Gracias Forevers por ver mis vídeos, seguid mandando likes y comentarios para que os mande saluditos, los de hoy son para Horacio Figueroa, Isuri Ponce, María José Laya Salcedo, Ikari Quito, Isa Torres Fernández Gracias por estar aquí y por todo vuestro apoyo, ahora sigamos con una nueva aventura de nuestra pandilla de bebés, dentro vídeo Vamos a ver niños, hoy no podemos salir al jardín, porque al parecer hay unos perezosos que se han dedicado a hacer grandes agujeros para enterrar comida Señor, señor, ¿y dónde están los perezosos ahora? Pues deben de estar escondidos, porque el ayuntamiento ha puesto una orden de que tienen que encerrar a todos los perezosos de toca boca para ponerlos en jaulas ¿Pero cómo van a encerrar a los perezosos, si ellos son parte de nuestra ciudad? Pues parece ser que últimamente están haciendo muchos destrozos En mi jardín han hecho un agujero enorme, hemos tenido que poner verjas No me gusta nada la idea de que los perezosos sean perseguidos, se van a extinguir ¿Y no podemos hacer nada? No bebés, no podemos hacer nada, eso es cosa del ayuntamiento ¿Vosotros forever creéis que no podemos hacer nada? Darnos ideas de cómo salvar a los perezosos de no ser encerrados y mandarnos vuestros likes para ayudarlos Entonces chicos, ¿estáis dispuestos a hacer todo lo que se nos ocurra para salvar a los perezosos? ¡Listos y dispuestos! Muy bien, nos dispersaremos por grupos Carla y Dana seréis las primeras Angie y Samuel seréis el segundo equipo Y tú, Asu y yo seremos el tercero Dentro de una hora vendremos con todos los perezosos que podamos y los llevaremos al sótano de la casa Como mi madre se entere le va a dar un patatús ¡En marcha! ¿Has visto Samuel? Al lado de la palmera hay un hoyo muy profundo Yo creo que por aquí cerca se esconde uno o varios perezosos Angie, tenemos que echarles comida y vigilar por dónde están Vale, de acuerdo Les dejaré mi bocadillo aquí cerca Y cuando lleguen, vemos de dónde llegan y les seguiremos Cuidado, creo que ya están llegando ¡Madre mía! ¡Son unos cuantos! No van a tener para todos El bocadillo era pequeño Calla Angie, que los vas a asustar Hay que seguirlos Van derechos a la cueva Pero tenemos que ser muy sigilosos Si nos descubren, saldrán corriendo Samuel, los perezosos no corren ¿Por qué te crees que se llaman perezosos? Venga, vamos Ya sabemos que se metieron en la cueva Tranquilos Somos bebés salvaperezosos Y venimos en son de paz Venimos a ayudaros a esconderos en un lugar seguro Nadie os podrá hacer nada Venga, tenéis que seguirnos Y tenéis que correr un poquito más que de costumbre, ¿vale? Bueno, no te preocupes, Asu Acabamos de empezar Seguro que mañana podemos rescatar algún perezoso más A mí lo que me preocupa Es que mami se dé cuenta que en su sótano hay perezosos vivos Mejor vivos que... Deja sitio, chicos Que estamos cargados Hemos podido rescatar cuatro perezosos Sí, a cuatro perezosos Estaban en la cueva de la playa Madre mía Mi madre me va a dejar encerrada en la torre más alta Tenemos que poner ambientadores Huele a perezoso Habéis traído muchos A nosotros nos costó un poquito traerlos Estaban en el parque central Casi los ve el bus del ayuntamiento y se los lleva Pero nosotros les guiamos hacia aquí y ya están sanos y salvos Vale, chicos, no os pongáis nerviosos Aquí estaréis seguros, calentitos y con comida Por cierto, Asu, hay que subir a por comida Vale, pero acompáñame que yo sola no podré traerlo todo Niños, ¿qué hacéis por ahí? No me revolváis la casa No, mami, vamos a merendar algo Florinda, ¿qué tienes en el frigo? Hay de todo un poco Pero tengo unas tortitas riquísimas preparadas en la mesa Señoras y señores Necesitamos la ayuda de todos ustedes El ayuntamiento pagará por cada perezoso que traigan a las jaulas No pueden estar más tiempos sueltos Están dejando agujeros por toda la ciudad Es necesario atraparlos ¿Habéis escuchado, niños? Si veis algún perezoso por la calle Tenéis que dar la voz de alarma Se han vuelto muy peligrosos Sí, Florinda, claro que lo haremos Vamos, Pablo, antes de que mi madre se dé cuenta Hay que ver con lo majos que eran antes los perezosos Y qué peligro que tienen ahora Pero por otro lado, son una fuente de ingresos El alcalde está dispuesto a pagar por cada perezoso que encontremos Estudiaré el caso a ver si me compensa Hermanita, escuché a mami que en casa de la tita Sara Se escondían alguna vez los perezosos Pero ahora no veo ninguno Pues tendremos que escondernos y cuando lleguen, atraparlos Ey, Renacuajas, ¿dónde está vuestra madre? Ahora viene Nos ha dicho que fuésemos adelantándonos Está bien, pero tened cuidado No vayáis a caeros de la casa del árbol Que más de uno se ha hecho un chichón desde ahí arriba No te preocupes, tita Sara Tendremos cuidado Uf, creo que hemos mentido Espero que no nos pillen ¿Y ahora dónde nos escondemos? Iremos a la zona de lavandería Y desde allí veremos si llega algún perezoso Madre mía, estos perezosos están todo el día comiendo Pues tendremos que ir a por más comida Si Dana y Carla traen más perezosos No vamos a dar abasto en traer comida de todos los frigoríficos de nuestras mamis Tranquilos chicos, creo que solo comen de día Por la noche duermen Pues menos mal, porque si no nos van a pillar antes de llevarles al valle de los perezosos perdidos Niños, ¿qué hacéis en el sótano? ¡Escondeos! ¿Qué estaréis tremando aquí los cuatro? Mami, estamos haciendo un ensayo para la función del cole ¡Qué bien! Yo quiero veros No puedes, es que es una sorpresa para todos los papis Está bien, pero a alguno de vosotras les huelen los pies Decídselo a vuestras mamis que os bañen más a menudo Caramba, qué olor Ni los ambientadores han servido Tenemos que esperar a que lleguen Carla y Dana Y mañana por la mañana llevarlos a todos al valle ¿Pero dónde se habrán metido las mellis? Están tardando mucho, creo yo Hermanita, creo que ha llegado un perezoso ¿Crees? Claro que ha llegado, es un perezoso Cuando se meta en casa, lo atraparemos y lo llevaremos ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! Tenemos que organizar un poco todo esto para que pasen la noche No sé cuántos perezosos traen las mellis Espero que no sean muchos, aquí ya no caben más Ya estamos aquí chicos Y traemos visita, uno para ser exactos Está un poco asustado y hambriento ¿Hay comida? Sí, menos mal que aún queda algo porque el frigo de mami no da para más Y además ha bajado y casi nos pilla Así que tendremos que tener cuidado Tendremos que traer mantas y mañana por la mañana nos lo llevaremos al valle Silencio chicos, tenéis que estar calladitos Si nos descubren, estamos perdidos Señoras y señores Pasamos a informarles que al parecer están desapareciendo los perezosos porque alguien está intentando esconderlos Quien ayude a un perezoso a huir tendrá consecuencias, incluso de cárcel Vaya, yo que quería hacer negocio con el tema de los perezosos Pero ¿quién se los estará llevando? Seguro que algún listo Pero espero que le metan en la cárcel ¿Qué es ese ruido? Estos niños no sé qué estarán haciendo en el sótano Pero llevan todo el día ahí abajo Voy a ver qué pasa Bueno, yo creo que ya nos podemos ir Ahora los perezosos dormirán y todo se quedará en silencio Chicos, lleváis todo el día en el sótano de la casa Vamos chicos, mientras mi madre esté desmayada Tenemos que llevarlos al valle Todos por la puerta de atrás Uf, por fin llegamos Menuda carrera Tenemos que volver antes de que se despierte mi madre Bien perezosos, en este valle estaréis a salvo Hay frutos y cuevas donde dormir No salgáis de aquí No vayáis a la ciudad Nosotros seguiremos trayéndoos a vuestros hermanos Vamos Pablo, tenemos que volver Cuidaros mucho Ha sido un placer salvaros Maldaremos y traeremos comida Y traeremos más perezosos Haremos el valle protegido para perezosos Pronto nos veremos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Pero dónde están todos? ¿Eran perezosos lo que yo vi? Ay, no sé Creo que el golpe me ha aturdido Mami, ¿qué te ha pasado? Escuché un golpe y bajé Hija, me ha pasado una cosa muy extraña Creí haber visto aquí en el sótano un montón de perezosos Ha debido de ser de las noticias que estaba viendo Y se me han quedado en el subconsciente Sí, mami, eso ha debido de ser ¿Y los demás dónde están? Hace rato ya se fueron Vamos a cenar a ver si se me pasa este dolor de cabeza y esta alucinación Por Dios, qué golpe Vale, Forevers, mentir no está bien Pero es algo que es por una buena causa, ¿no? Os espero en la siguiente aventura ¡No faltéis! ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Chao, bacalao!